Hola, ¿cómo están amigos? Les habla Ronald de su canal El Coleccionista Android y en esta ocasión vengo a presentar a un rival directo del Leago Alpha 5. Estoy hablando del Honton HT7. Es otro móvil muy interesante y que cuesta casi lo mismo que el Leago Alpha 5. Vamos con el video. Bien, empecemos con el diseño y los materiales de construcción. Este dispositivo está construido totalmente en plástico. En la parte lateral se ve un marco plateado, pero ojo, no es de metal, sigue siendo de plástico. La parte trasera es corrugada. Me gusta el diseño, en realidad me gusta muchísimo. En la parte de la cámara tiene este aro de metal plateado que le da un caché más premium. El dispositivo, en verdad, me gusta bastante a pesar de que tiene, si no me equivoco, 15 de alto, 78 de ancho y 9.1 milímetros de grosor. En verdad es bastante grueso. Pesa aproximadamente 170 gramos y no tiene ley de notificaciones. Es una pantalla HD. Y pues con respecto al tema del diseño, por el precio que vale, me costó a mí 60 dólares. Por ese precio, pues me pareció un gran diseño. Me ha gustado bastante el diseño de este HONTON. Ahora, hablemos de la batería. Tiene una batería de 3000 miliamperios. Cuando yo vi las especificaciones técnicas y yo sé por experiencia que ese procesador, el MTK6580A, que es el que lleva, es pequeño y consume poco, pues dije, oye, con 3000 miliamperios, pues me haré un buen tipo de pantalla. Y me di con la sorpresa de que no fue así. No me hice tantas horas de pantalla. Solo llegué a las 3 horas y media y me quedé frío. Dije, oye, ¿qué pasó? Debería ser más. Pues debe haber algo. Debe ser que el móvil es más grande. La pantalla debe consumir bastante. Pues algo debe pasar que, o puede ser el software de mí, que no esté muy optimizado. Y que haga que, uff, la batería déle de como vikingo. Hablando del software. El software, lo encendí el móvil y me llegó una actualización OTA. No sé qué corregí. No nos dé la diferencia con esa actualización, pero parece que la marca está corrigiendo pequeños problemas que aparecen en el software de este terminal. Con respecto a la capa de personalización, en realidad se parece bastante a Android puro. Solo en el menú de configuración han hecho algunos cambios de iconos. Nada relevante. Me parece muy bien que lo hayan dejado así. Me gusta muchísimo el Android puro y espero que Jontón deje sus terminales así. Con respecto a la pantalla. Es una pantalla de 5 pulgadas HD. Se ve bien en exteriores. He notado que le falta bastante brillo. Estoy hablando, repito, un móvil de 60 dólares. Así que me parece una pantalla de bien, que cumple su función. Buena pantalla. Veamos el tema del hardware. Como ya lo mencioné, tiene un procesador quad-core que corre a 1.3 GHz. Si no me equivoco, es el MTK6580AA. Esta versión tiene 1 GB de RAM y 8 GB de ROM. Pues me parece el hardware idéntico al Leago Alpha 5 a excepción del procesador. El resto es igual. Y tiene casi el mismo rendimiento. Entonces no te vayas a poner a jugar juegos muy pesados que este dispositivo no está diseñado para esto. Con respecto al tema del sonido. Tiene un sonido muy potente. Muy bueno. Me ha gustado bastante el sonido. Para que no me lo esperaba que fuera tan fuerte. Si bien es cierto, cuando subo mucho se distorsiona un poco. Tiene mejor sonido que otros dispositivos de ese precio. Hablamos del apartado fotográfico. De la cámara. Pues similar a otros dispositivos de estos precios. No tiene una gran cámara. Me hace recordar a una cámara de Moto G de primera generación. Aunque esta enfoca más rápido. Y de día toma mejores fotos que por ejemplo el Leago Alpha 5. Con el tema del selfie. Si también esto me ha gustado muchísimo. El selfie es mejor que el Leago Alpha 5. Aunque claro. No es nada espectacular. Ojo. Si no lo mencioné. La cámara es de 5 megapíxeles. Y esta es de 2 megapíxeles. Bueno. Eso sería prácticamente todo lo que he podido rescatar de este móvil. Lo usé para redes sociales. Entonces. Todo lo demás me funcionó bien. Y de forma correcta. Ahora. Básicamente quiero hacer una pequeña comparativa. Ya que tengo los dos móviles aquí. Tengo el Leago Alpha 5. Y tengo el Honton. Entonces. Si yo. Quiero comparar por ejemplo las pantallas. Esta de acá está subido al máximo brillo. Y esta también. Entonces. Puedo. Ver aquí. Lo voy a poner aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a poner aquí. Y vamos a poner aquí. Si se dan cuenta. La pantalla del Leago que tengo acá. A la mano derecha. Se ve más claro. Más nítido. Que la del Honton. Ahí es una cosa para tenerla en cuenta. Este dispositivo Leago es más chico. Ustedes saquen sus propias conclusiones. La pantalla del Leago Alpha es mucho mejor. Que otra cosa en que puedo compararlo. Las cámaras son igual de mediocres ambas. A excepción que el Honton. Pues le lleva un pelín por adelante con el tema de la cámara. Con respecto al sonido. El Honton también es mejor. Y con el tema de. Del rendimiento. Básicamente me ha ido mejor en el HT7. Que en el Leago Alpha 5. Ambos. Pues. Son muy económicos. Y en realidad. Para aquellos que aprecian. Los móviles pequeños. Y no quieren lanzarse. Muchos soles. En dispositivos. De gama media o media alta. Sin sacarle un buen provecho. Pues vayan por estos dispositivos. Que sacan del apuro. Sacan del apuro. Y sobre todo. Porque son muy económicos. De todas maneras. Con respecto al diseño. Me gusta bastante. El Honton. Así que. Tal vez lo use. Por un tiempito más. Otra cosa que tengo que decirles. Es que el móvil es grandecito. Y pesado. Y se hace un poco incómodo. Llevarlo en el gym. Entonces. Es una. De las cosas que también. Para que lo tengan en cuenta. Otra de las cosas. Que también anoté por ahí. Similar al Leago Alpha 5. No tiene la banda 900. Así que si lo usan con Bitel. Van a tener un poco de problemitas. Porque no tiene esa banda. Y para cerrar las notas. Quiero hacer una. Pequeña observación. Que a veces. La respuesta táctil. De. De esta pantalla. No ha sido tan buena. Que digamos. He tenido. Una mejor sensibilidad. En el Leago Alpha 5. Era. Perfecto en ese aspecto. En este. Le ha costado la pantalla. O no sé. Ha sido. De repente. Mi percepción. Pero. En algunos momentos. Sentía que. Perdía sensibilidad. Pero bueno. Es algo mínimo. Bueno. Y eso. Sería todo. Sobre este dispositivo. Espero que le haya gustado. Bastante el video. En realidad. Me gusta bastante el móvil. Muchas gracias. A todos amigos. Espero que se suscriban. A mi canal. Denle like. Por favor. Estaré. Trayendo otros reviews. De móviles. Interesantes. Muchas gracias.